La Nianciña de San Suan Mañanziña de San Juan, mañanziña feiticeira Una dona va a tomar las nueve hondas mareiras Va a ir por la ría de ar, es camiño do área Busca semente de un fillo, una branca escumada o mar Una, una deica no veas hondas van sesfachar Con trodente da mullere que hace en hacer un rapá En pasando nove meses parió a mullere un lleno Bonitillo como a un canso, en el brillo como a un dedo Traberme en la noche amara, un bendito lleno de zona Que no puedo carexar o convenerse en ten insonsa Lichosa verde que fora tan lichosa mutación Fui do petrolero que ola que asaujas contaminó Ai miña, vise do carme no nos cumplirá otra cosa Con petrolero que a un petrolero que quiera mudarlo los cromosomas Quedaron moi amolados os pais do menino negro Pais amolados que daron os troves dos marineiros Pais amolados que daron os pobres dos marineiros Pais amolados que daron os pobres dos marineiros Pais amolados que daron os pobres dos marines